Llega tarde a casa con la bruma del mar, llega con la rabia enroscada, entra muy despacio para no secuestrar el sueño más bonito que hay. Sale de la niebla de un bostezo lunar, descalza y despeinada y corre, corre hacia sus brazos como nadie lo hará, jamás, jamás, jamás. Y María le dice que sí, dice su enrojada que sí, y se esconde en sus brazos. Y él contesta que todo irá bien, que las flores volverán a crecer, donde ahora lloramos. Y el invierno llegó y él se fue, y cuentan que María sin él no se mira en los charcos. Cada trece de marzo a las diez, ella espera verle otra vez, pero él se ha marchado. Felicísimo Día del Padre a todos, os queremos mucho, un besazo. Mua! 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 Mua!